Me la rifé cuatro meses de la semilla a la bola Mojadas y malpasadas, chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Estaba bien aguitado, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurrió un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada Me puse doble navaja a todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto, así le dije a los piones No tengan miedo, compitas, están dormidos los pelones Con lámparas en la frente, desaste la cacería Cada uno un cuerno terciado, quién sabe a qué hora sería El chiste es que en la mañana de los guachos me reía En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagarle a los piones, lo primero es lo primero Y ya después con más calma, voy a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar El gobierno estaba encima Me la tuve que rifar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, junte kilos de la fina Mientras los guachos me reía